Este es un informe especial. ¿Qué es el sector de Maeco? Entiendo que están entregando literatura. ¿Qué están haciendo aquí básicamente para que el pueblo entienda? Buenos días, Ernesto. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con estas acciones preventivas enfocadas este día en el sector de transporte, sacando de circulación a estos miembros de las organizaciones criminales. Se está reseñando, Ernesto, a los motoristas y los ayudantes de estas unidades tratando de verificar que no cuenten con antecedentes penales o con alguna orden de captura pendiente. De ser así, los agentes proceden en este mismo instante a realizar las acciones respectivas de ley. Son presentados a las fiscalías correspondientes. Se les está entregando boletines informativos a los usuarios, motoristas y ayudantes. Boletines que contienen de manera detallada las líneas telefónicas a las cuales pueden interponer esas denuncias si son víctimas de cualquier acción delictiva. Estos boletines contienen también de manera detallada esas acciones penales a las cuales se ven enfrentados los miembros de estas organizaciones criminales si son capturados o detenidos por las autoridades policiales. ¿Este operativo va a ser el transcurso de la mañana? Así es, estos operativos se realizan de manera constante, Ernesto. Sin embargo, recuerde que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trabaja con acciones de inteligencia, por lo cual de manera constante y diaria se realizan estas operaciones en diferentes puntos de San Pedro Sula. Pero este día hemos querido realizarlo así, portando este uniforme característico de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para que la ciudadanía vaya conociendo y vaya teniendo esa confianza de interponer esa denuncia si está siendo víctima de cualquier acción delictiva. Una pregunta así en blanco y negro para una respuesta también en blanco y negro. Se logró constatar que los uniformes que andaban, los que cometieron, los que participaron en la fuga del PORQ, no era de la FNA, era falso, porque ahora la FNA, disculpe, le hago la pregunta así directa, hasta a mí me le han sacado a la FNA con ese uniforme que se utilizó para la fuga del PORQ. Así es, los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones corroboraron que la indumentaria utilizada por estos criminales es totalmente falsa, no es indumentaria de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Esto fue verificado precisamente por los peritos de la Dirección Policial de Investigaciones. Los que andaban, los tipos, no era bordado, era bordado, este no es bordado, ¿verdad? Este no es como estampado, ¿no es como le llaman esto? Así es, y usted puede observar, esto es como un estampado y los uniformes decomisados, estas letras eran bordadas. Este peritaje realizado por la Dirección Policial de Investigaciones dio a conocer que esta indumentaria falsa había sido elaborada precisamente aquí en el país, mientras las indumentarias de las instituciones policiales existe una empresa determinada que es la que elabora estas indumentarias. Ernesto, estas indumentarias cuentan también con códigos que son precisamente referidos a cada gente cuando se le entrega esta indumentaria y se verificó que estos uniformes eran totalmente falsos. Repítame el distintivo, esto es un estampado, repítamelo aquí porque la gente está pendiente de ustedes. Este es un estampado, usted puede ver en ningún momento esto está bordado, sin embargo, lo que se decomisó en estas acciones cometidas por parte de estos miembros de estas organizaciones criminales, estas letras, Ernesto, eran bordadas, siempre representando estas mismas letras, sin embargo, esto era bordado. Y este perchero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ese no es bordado. ¿Ni los chalecos? ¿Ni los chalecos? ¿Eran originales? No son originales según el peritaje dado a conocer por la Dirección Policial de Investigaciones. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, don Eduardo, en vivo y en directo, sobre este operativo que realizan aquí, mire, aquí el brother me dijo que venga, quiere que le promocione las tortillas, don Eduardo. Perdón, permítame, un segundo aquí, don Eduardo, en vivo y en directo, el hombre quiere que le promocione las tortillas en HCH Televisión Digital. ¿Qué vale el paquete de tortillas, amigo? Diez lempiras le cuesta, hermano. Diez lempiras, ¿cuántas tortillas, don? Ocho, ¿calentitas más? Calentitas ricas, para comer. ¿Ricas y sabrosas con queso y mantequilla? Queso y mantequilla. ¿Aquí como, tortillería, qué se llama aquí? No, solo tortillería, maestro aquí. Tortillería, maestro, bueno, mire, colaborando también aquí con la gente, con los luchadores, las tortillas ricas, sabrosas y calientes aquí desde este sector de MECO, en vivo, en directo, aquí desde este sector, periodismo activo, demostrativo, interpretativo y también ágil, presencia informativa y noticiosa. Pablo Geraldo Matamoros Trejo, coordinador de prensa de este espacio de noticias.